Ya no soy el mismo de antes, si le batallé bastante La meta era superarse, y ahora todo está mejor Puro grupo, el esencial viejo, hasta el otro lado Ya no soy el mismo de antes, si le batallé bastante La meta era superarse, y ahora todo está mejor Quiero agradecerle a mis padrinos, que fueron como mis padres Ellos siempre me enseñaron, el respeto y el valor Mi padrino muere a los once, no sé qué estaba pasando Yo estaba desesperado, y el desmadre comenzó Me enamoré de la calle, pues yo me negaba a seguir pobre Me metí en la movida, pues no me arrepiento Empecé con negocios pequeños, ganaba mis dolaritos Después el crack y el perico, y el dinero aumentó Y ahora todo está mejor, y seguimos sonando Entré al ejército a los veinte y tres Luego a una hermosa mujer me encontré En Corea del Sur con ella me casé Y ahora lo celebro por los ángeles Tengo dos chiquillos en el alma, que protejo con mi vida Quiero mucho a mi niña, y también a mi niño Cargo mis armas favoritas que toda la vida he usado Una es revolver magnum, junto cuarenta a una glow Cos de Puerto Rico Cos de Puerto Rico, el apodo Necesita de un trabajo En Corea del Sur con yo Gracias.